Ahora sí, buenísimo. Perfecto, estamos listos, vamos a compartir pantalla y vamos a iniciar y vamos a hablar de cómo podemos implementar, cómo vamos a implementar de forma acelerada nuestro negocio de obra. Bien, entonces acá les voy a, como les dije, a compartir esa información realmente espectacular, extraordinaria que recibimos en este seminario y básicamente son cinco puntos que él menciona, Alejandro Saracho nos compartió ahí cinco formas de implementar y les puedo decir que mucho de este conocimiento uno de la práctica lo maneja lógicamente, sin embargo acá es una manera también de tener claridad, de darle estructura, de ordenar las ideas para tener uno claro qué es lo que hace y qué es lo que falta hacer. Entonces quiero que esta información la analicen de forma muy objetiva, que la reciban con amor como se las voy a compartir, porque muchas veces el ego nos impide seguir creciendo y nos impide reconocer en aquello que estamos por ahí fallando, entonces la idea no, la idea es que acá se sientan cómodos y que puedan identificar aquellos puntos donde se presentan áreas de oportunidad, de crecimiento, donde se pueda realmente seguir avanzando, porque al final de eso se trata la vida y la felicidad, la felicidad es progreso, el progreso es felicidad, cuando uno progresa en el área que sea la vida, les puedo saber que eso produce felicidad y la idea de compartir este entrenamiento es para que podamos todos juntos progresar, todos juntos avanzar. Antes de iniciar solo tendré que cortar acá un poquito porque tengo abierto el WhatsApp web, si no se me va a interrumpir, ahora sí. Voy a volver a compartir pantalla y me avisan ahí cuando lo vean. Ahora sí estamos listos y decía vamos a hablar de implementación acelerada y el primer punto que vamos a tocar, Alejandro Sabacho sí lo llamó, cimientos, digamos es la base, y en este punto vamos a hablar de siete obstáculos que te impiden triunfar en tu negocio de oro. Y la idea, como les dije, es que ustedes puedan analizar esto de forma objetiva y ver si en algunos van bien y si en algunos encuentran oportunidad ahí para seguir creciendo, que los puedan identificar y que podamos a partir de hoy ahora sí hacer un cambio e implementar. Desde luego les digo que toda esta información que voy a compartir, si no se implementa, si no se lleva a la práctica, créanme que no va a servir de absolutamente nada, ¿ok? Que no va a servir de nada. Entonces para que les sirva vamos a implementar y vamos a hablar en principio de los cimientos de la base y de estos siete obstáculos que te impiden triunfar en tu negocio de oro. Y el primer obstáculo que por ahí a través de la gente le impide es no tener una meta clara. No tener una meta clara puede llegar a convertirse en realmente un motivo por el cual tú no logres triunfar, avanzar y tener buenos resultados en tu negocio, ¿no? Como dice por acá, a un barco sin rumbo cualquier viento le viene bien. El problema es que muchas veces nos encontramos en un destino que era un destino al que nunca previmos llegar o no queríamos llegar, ¿no? Y eso es lo que sucede. Y eso sucede cuando no tenemos una meta clara. Entonces es bien importante tener una meta clara. Y acá la pregunta que surge, bueno, ¿cómo podemos nosotros establecer esa meta clara, no? Primero hay que partir de la base de lo que decimos siempre, 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 que es tener una visión. Tener una visión que te sirva de inspiración. Y muchas veces cuando somos nuevos en el negocio, esta palabra visión, sueños, como que venimos de un sistema que no maneja mucho este vocabulario. Y nos cuesta entender, nos cuesta asimilar y nos cuesta implementar este tema de partir de una visión clara. Y sobre todo si soy nuevo en el negocio y todavía no soy consciente del potencial financiero que tiene esta propuesta. Del vehículo financiero sobre el cual vamos montados. Entonces, ¿de dónde pueden hacer esa visión clara? ¿No? Y lo ideal es que la persona que te compartió el negocio te haya transmitido esa visión. Puede nacer, por ejemplo, de tus sueños, de tus objetivos y de tu comprensión de entender que este vehículo financiero te puede permitir lograr esos sueños. Entonces, por ahí empieza a nacer esa visión. Así nació en mí. Luego la visión se fue expandiendo, fue aumentando en la medida que empecé a crecer en el negocio, a viajar a eventos internacionales, a conocer un poco más de la compañía. Me di cuenta que esto iba mucho más allá de realizar mis sueños y de cumplir mis objetivos. Me di cuenta que era una forma o un vehículo financiero, una herramienta, un instrumento a través del cual yo podría, de la misma forma que cumplir mis sueños, ayudar a que otras personas puedan cumplir los suyos. Y créanme, cuando el trabajo se vincula a un servicio, a un bien, a poder ayudar a otras personas, se siente espectacular. Pregúntele a cualquier maestro cómo se puede sentir cuando ve que sus alumnos, que inician de repente en primer año un profesor de secundaria y lo ve como avanza de primero, segundo, tercero, hasta que llega a graduarse en una carrera profesional. ¿Cómo se siente ese maestro? O sea, maestro siente que tuvo una contribución positiva en la vida de una persona. ¿Cómo se siente un médico que le salva la vida a un paciente? Ahora, ¿cómo puedes sentirte tú de ayudar a otras personas a cambiar su realidad económica, a vivir un estilo de vida mejor, a romper las creencias limitantes, a ir por todo, por sus sueños, por un por una vida digna como realmente se merece la gente? Y eso es lo que nos permite este vehículo financiero. Y cuando entendemos eso es parte de la visión. De hecho, eso es gran parte de nuestra visión hoy por hoy, el poder impactar la vida de miles y miles de personas. Y capaz, de repente sos nuevo, estás iniciando ahora y no entendés lo que te estoy compartiendo y entraste acá porque necesitas dinero y decís, no, yo vine acá a solucionar un tema económico, quiero pagar esta cuenta y demás. Está bien, todos iniciamos así, pero te voy adelantando que la visión es grande. La visión es grande. Y te va a servir para poder establecer una meta clara. Objetivos inmediatos. Lo genial de este negocio es que tú no tenés que pensar a ver qué objetivo inmediato tengo. Porque nosotros manejamos una metodología estilo franquicia que te dice el paso a paso qué es lo que hay que hacer. Entonces, tu primer objetivo es calificarte con tus primeros tres. Ese es tu primer objetivo. Yo le enseño a la gente, es más, si ven ahí mi presentación ahí atrás, ya armando la estructura del 3x3, me quedó eso ahora que lo estoy viendo, bueno, ahora ya está. Se ve feo ahí, pero bueno, para que lo vean, ¿no? Cuando estamos compartiendo la información, yo desde ya le pongo el objetivo inmediato a la persona que inició el negocio, bueno, ya buscar a sus tres. Porque esa es la forma de empezar a construir tu organización, tu red. Y para ese objetivo inmediato hay que establecer una fecha, para esa meta, una fecha. Porque si no tenemos fecha, o le ponemos una fecha, ah, listo, mis tres de acá a cinco meses. O sea, esa meta no te inspira, no te va a mover para que realmente te pongas en friega, que te pongas ahí en marcha, que te pongas, como dicen los mexicanos, en chinga, para poder realmente hacer algo rápido, algo en tu negocio, tener ya un resultado. ¿Bien? Entonces, es importante definir esa fecha. Definir el plan de acción, que es otra cosa genial de nuestro negocio. Ya está dado el plan. Ya está dado el plan. O sea, nosotros ya tenemos la metodología, el paso a paso, que es lo que hay que hacer, el know-how, como empresarios. Y es solamente implementar. La parte más importante de lo que les quiero compartir es esto, ejecutar el plan. Esto es implementación. Implementarlo ya, implementarlo de forma acelerada. Muchas veces tenemos la super lista, tenemos todo super ordenado, tenemos una planilla de control, donde pongo ahí a la persona que le voy a hablar, a la persona que le hablé, a la que tengo en seguimiento, todo genial. Sin embargo, no ejecutamos el plan. O sea, no le damos realmente velocidad a esto. Y es lo importante. Eso es la implementación, es la esencia, ¿no? De nada sirve el mejor plan si no se ejecuta. De nada sirve el mejor plan si no se lo lleva a la práctica. Al final, no es el plan, sino la acción lo que te va a permitir construir resultados en este negocio. Bueno, otro punto, otro obstáculo, que a veces la gente también no tiene claridad. Yo, en lo personal, no la tenía. Y, de hecho, este ejercicio me sirvió y quiero que tengan para escribir, para anotar ahí. Para tener una idea de cuánto vale nuestro tiempo. Porque muchas veces hacemos el negocio, pero sin tener noción de cuánto vale nuestro tiempo. Y en esta oportunidad tuvimos la, bueno, tuvimos la posibilidad de aprender a calcular cuánto vale nuestro tiempo hoy, cuánto queremos ganar a futuro, cuál es el objetivo, y con base a eso saber cuánto tenemos que producir por hora. Entonces, esta gráfica, un poco ahora les voy a explicar cómo funciona, pero quiero que ustedes entiendan lo siguiente. Acá los parámetros que se están midiendo son ingresos en euros, lo que vamos a generar, y acá lo que estoy midiendo son los años. En este caso, uno, dos, tres, cuatro, cinco años. Por decir así, el año cero parto obviamente con cero ingresos, pero al año uno quiero estar generando un ingreso de por lo menos, bueno, en este caso no recuerdo cuánto fue que puse, estos son ingresos al año, ¿verdad? Por decir así, un ingreso de 50.000 euros al año. 50.000 euros al año son más o menos 4.000 euros al mes, es algo que perfectamente se puede lograr en este negocio. Así, bien, el primer año haciendo las cosas bien, ¿no? Para el segundo año quiero lograr un ingreso de 200.000 euros al mes. Bueno, la gráfica acá me va poniendo, o sea, para el segundo año quiero lograr un ingreso de 100.000 euros al mes, para el tercer año un ingreso de 200.000 euros, perdón, al mes no, al año, al año. Para el cuarto año un ingreso de 400.000, por ejemplo, para el quinto un ingreso, no sé, de un millón. O sea, no tiene por qué ser lo doble, a eso voy, ¿no? Tú puedes ponerte metas, pero es bien importante que tú tengas claro cuál es el valor de tu tiempo y cuánto querés generar de acá a un año. Si yo te pregunto ahora, ¿tenés claro cuánto querés ganar el año que viene? Te pregunto, ¿cuánto querés ganar en el 2022? ¿Cuánto querés ganar en el 2023? ¿Eso lo tenés claro hoy? Bueno, los grandes empresarios esto lo hacen y es una forma de medir el valor del tiempo. ¿Cómo calculamos ese valor del tiempo? El valor del tiempo es una forma muy sencilla de calcular. Se dice que una persona realmente, porque podemos decir, trabajamos 8, 10 horas al día, pero en esas 8, 10 horas al día ni siempre son horas productivas. ¿Estamos de acuerdo? Y más nosotros que somos emprendedores, que nuestro negocio es un poco especial porque nos da toda la libertad del mundo que nos conecta muchas veces con las redes sociales y estas tienen la capacidad de desviar nuestra atención. Por ahí se dice que una persona efectiva, fíjense, eso es en Latinoamérica, trabaja 5 horas productivas al día. O sea, donde realmente está produciendo, está generando 5 horas al día. Entonces, si tú querés calcular cuánto vale tu tiempo, lo que tenés que hacer es, vamos a calcular 20 días al mes de trabajo por 5, estamos hablando que serían 100 horas al mes. La matemática es muy sencilla. ¿Cuánto generás hoy al mes? Dividilo entre 100 horas. ¿Entendimos esa, me siguieron con eso? Por favor, tengan para anotar ahí como les dije al principio y vayan siguiéndome. Repito, una persona normalmente trabaja 5 horas productivas al día. Contando que sean 20 días de trabajo al mes, estamos hablando que 5 por 20, ¿cuánto es? Son 100 horas al mes. ¿Cómo calculás el valor de tu tiempo hoy? Es lo que generaste en el mes dividido 100 horas. Si quieren, hagan esa cuenta para tenerla ustedes. Y partiendo de eso, ustedes van a saber cuánto están generando la hora. Ahora, en función, Cristian, listo, me dice obviamente, Cristian, vuela para los números, ya tiene todos los cálculos hechos. Tiene los cálculos que les voy a decir, él ya los tiene hecho ahora seguro. Perfecto, en función de lo que les estoy diciendo, de esa proyección que ustedes van a hacer, vamos a suponer que vas a proyectarte generar, el próximo año quiero ganar 200.000 euros al año. Entonces, ¿qué cuenta vamos a hacer? 200.000 dividido 12, voy a tener el ingreso mensual. Vamos a hacer la matemática juntos acá, por ponerles un ejemplo, cada quien puso su ejemplo. 200.000 dividido 12, son 16.000 euros al mes. si lo divido entre 100, tengo que estar generando por lo menos produciendo 166 euros la hora. ¿Se entiende o no? ¿Por qué es importante tener estos números claros? Porque al tener esta base clara, tú ya tenés un parámetro y vas a ser consciente y saber que si querés ganarte 200.000 euros al año, tenés que trabajar por lo menos 5 horas productivas al día, donde estés generando 166 euros la hora. Y ese es el cálculo que tenemos que hacer. Lo bueno de nuestro negocio es que recuerden, el negocio nuestro tiene un concepto de apalancamiento que no es que todo lo que vas a producir depende 100% de tu esfuerzo. Tú me vas a decir, ah, Oscar, y cuando llegue al millón ¿cómo voy a hacer para producir 2.700 euros por día? Que es el cálculo que yo hice, ya lo tengo claro. 2.700 euros al día para ganarme un millón de euros al mes. Bueno, con una estructura duplicada, implementando de forma acelerada, ejecutando la planificación estratégica que tenemos, conectándote 100% al sistema educativo, yo te puedo asegurar que lo podés generar porque hay gente en este vehículo financiero que no gana 2.700 euros al día, que ganan 10.000, 12.000, 15.000 euros al día. ¿Se entiende o no? Entonces, el vehículo está, la plataforma, es la misma la que ellos tienen a la que tengo yo a la que tienen ustedes. El tema está de qué manera implementa cada uno para lograr esos resultados. Eso es lo que hace toda la diferencia. Ahora, otro punto que te va a bloquear, otro punto que te va a bloquear, que es uno de los impedimentos para tener éxito en el negocio, y estamos hablando desde la cimentación, ¿no? Del primer punto de los cinco que le voy a compartir. Asuntos sin resolver. Y acá me voy a referir a dos clases de asuntos, ¿no? Asuntos en el área personal, a veces tenemos una lista de asuntos pendientes que te restan energía y te quitan enfoque. Yo les pregunto, los que están aquí en la sala el día de hoy, los que están en la sala, ¿realmente sienten que tienen asuntos del pasado que le quitan energía? ¿Que piensan en cosas que de repente nada tienen que ver con el negocio, que son temas personales, pero que de repente te están restando energía. ¿No? Bueno, el que no, genial, excelente, sin embargo, le pasa a la mayoría a la gente, ¿no? Las personas que tenemos, obviamente un pasado, tenemos situaciones, tenemos asuntos pendientes de resolver, y la idea de esto, hicimos un ejercicio que de forma vivencial, lógico, se lo puede experimentar diferente, no lo voy a implementar ahora, pero lo voy a compartir con ustedes cuál es la esencia de esto y qué es lo que queremos lograr con esta parte de los asuntos sin resolver. Si son temas personales del pasado que te afectan, que te restan energía, la sugerencia que te doy, primero es que cierres ciclos, obviamente en Multicars, en Godline, en Pro, en la tabla que esté, cerrás ciclos, o sea, eso está bien, que cierres ciclos, pero vamos a hablar de este tema del pasado, está bien que cierres ciclos que hoy te restan energía y te quitan enfoque en tu negocio, eso me refiero cuando hablo de cerrar ciclos, no solo los de las tablas que también tenemos que cerrarlos, pero no te culpes, no te autoflageles, no te enfoques en temas del pasado, todo lo que has vivido hasta el día de hoy ha sido por un propósito, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Soltar y agradecer, soltar esos problemas, soltar esos problemas, eso estuvo ahí, llegó a tu vida, llegó a tu espacio por una razón, pero te sirvió para generarte un crecimiento, porque de eso se trata la vida, todos tenemos ese tipo de situaciones, la diferencia está entre lo que hacemos con eso, cómo nuestra inteligencia emocional nos permite resolver esos temas y seguir adelante y cómo muchas personas se atan a ese tipo de situaciones y no pueden avanzar, y no es posible de verdad que personas con talento, con potencial, con esa capacidad que la tienen, que la tenemos todos, dejen de progresar en su vida por asuntos que ni siquiera existen porque ya fue, ya fue, ya pasó, o sea, no es algo que esté hoy en tu vida, lo pasado no existe, el futuro lo vas a construir, el presente es el regalo que tenemos todos los días de Dios para que nosotros podamos hacer de él lo mejor posible, para que podamos nosotros aprovechar y sacarle lo mejor, entonces, no te enfoques en el pasado, que no te queden asuntos sin resolver, busca el aprendizaje y continúa, esa es la sugerencia que te doy con este punto, y otro, como le dije, eran dos aspectos, en el área personal y el otro aspecto es en el tema de tu negocio mismo, muchas veces tenemos detallecitos, uy, que traigo el pendiente, que no lo hice, que no firmé el documento, que no lo mandé, que no verifiqué la cuenta, o sea, no dejes nada pendiente sin resolver, porque van sumando esos pequeños detalles todos los días y créeme que te van quitando energía, te van quitando enfoque y al final no estás al 100% por detalles menores que pudiste haber solucionado o simplemente con una decisión, así que resolver todos los pendientes a soltar el pasado y avanzar con felicidad, con alegría, con gratitud, con entusiasmo, porque realmente hay mucho por hacer y porque la vida es hermosa, así que eso es importantísimo, listísimos para avanzar, excelente, buenísimo. Foco, otro punto que impide que la gente logre buenos resultados en el negocio de oro, el foco. Las personas hoy en día viven dispersas, no logran enfocarse y caen en algo que llamamos el estancamiento activo. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros vivimos hoy en una era donde estamos de red social en red social, si ustedes ven las redes sociales para eso, o sea, así están como que de cierta forma creadas, ¿no? Uno va bajando ahí en el teléfono, saltando de publicación en publicación sin profundizar mucho en nada, viendo todo por arriba, en la televisión mucha gente hace lo mismo también, en las relaciones hay gente que hace lo mismo, van saltando de relación en relación sin profundizar mucho, bueno, eso ya es un tema personal, ¿no? Pero en fin, a lo que voy, es una característica hoy día, es una característica el no tener foco en aquello que hacemos, es parte un poco de esta era de la información, somos bombardeados, todo el día por tanta, tanta información que nos llega así, de forma auditiva, de forma visual, que nos cuesta enfocarnos. Y al mismo tiempo tenemos tantas tareas que hacer y un líder es una persona que tiene muchas tareas, un líder es una persona que, siempre le digo al equipo, es un líder es una persona que tiene que dar el plan, obviamente, hacer la llamada, la invitación, dar la presentación, hacer el seguimiento, el cierre, como todo cliente nuevo cuando inicia. Pero además de eso, tiene que darle soporte al equipo, tiene que organizar eventos, tiene que motivar, tiene que estar en comunicación con su gente, tiene que hacerse cargo de las situaciones que suceden en una organización, entonces se van juntando muchas cosas, tiene que abrir líneas nuevas, tiene que enseñarle al que inició ahora que no sabe verificar la documentación, tiene que planificar viajes, en fin. tenemos tantas cosas que hacer que muchas veces somos algo desorganizados y nos encontramos en ser muy activos pero poco productivos realmente. Hay quienes piensan que por hacer muchas tareas a la vez van a ir más rápido y en realidad eso te hace más lento y lo que les vamos a enseñar es cómo enfocarse en una cosa a la vez. Saltar de tarea en tarea y no profundizar en ninguna, eso genera mayor probabilidad de error, es otro tema. Es muy distinto si tú tomás una tarea y decís, bueno, miren, les pongo un ejemplo en mi día hoy, por decir así, tenía que preparar esta capacitación, ya obviamente tuvimos entramiento, tomé los apuntes, los estuve leyendo el domingo pero no había hecho el PowerPoint. Entonces dije, voy a encerrarme una hora para definir qué es lo que quiero compartir porque era tanta información que tenía que resumirlo en algo que pueda compartirlo en prácticamente una hora y créanme que no fue sencillo. Entonces, me estaban llegando mensajes que el cupón, que una cuenta que se me trancó, que la verificación, personas, que el lingote, que esto, que el otro, que querían y demás, que dudas, que el flyer y demás. O sea, si yo no me enfoco en esto, imagínense, ¿puedo terminar mi presentación o no? Estoy atendiendo varias situaciones a la vez. Entonces, no. Entonces, una forma de ser efectivo, productivo, es decir, bueno, me enfoco en esto y lo termino y voy con lo que sigue. ¿No? Si te desenfocas de algo, luego tardas 20 minutos en volver a enfocarte. Por ejemplo, estás trabajando en esto, estás trabajando, bueno, felicidades, ya tenemos 505 participantes, un aplauso para toda la sala. Ya probamos que superamos la capacidad de los 500, ahora vamos por los 1.000, vamos por los 1.000, pero en fin, los felicito, 506 personas en la sala y bueno, eso habla muy bien del equipo, del compromiso, de los líderes, realmente de la edificación y les agradezco a todos los líderes porque la única forma de lograr esto es trabajando en equipo, juntos, no hay otra forma de hacerlo, solo trabajando en equipo y bueno, vamos con las 510 ya y reventando, 511. Excelente, bueno, para no perder el foco, si no, estábamos 20 minutos en conectar de nuevo con la información. El enfoque debe ser en un punto a la vez y el ejemplo que les quiero compartir es el mismo que nos compartieron y me pareció genial, de un controlador de tráfico aéreo. Esa persona, imagínense ustedes la responsabilidad que tiene y en aeropuertos donde hay mucha densidad de vuelos, llegan a tener hasta 100 puntitos en una pantalla, cada punto es un avión que viene con 200, 300 personas y que va a aterrizar con diferencia de 2, 3 minutos con otro. Entonces, ¿cómo hace esa persona para poder dirigir a esos 100 aviones que están a 2, 3 minutos de diferencia de aterrizar al mismo tiempo? ¿Se imaginan o no? ¿Cómo lo harían ustedes? ¿Saben cuál fue la respuesta de ese controlador aéreo? Me enfoco en uno a la vez. Ahora, la pregunta es ¿en cuál me enfoco? Me enfoco en el que está a punto de aterrizar, o sea, el más importante para mí. Entonces, vamos a hablar después más adelante de otro punto que es priorizar y precisamente tiene que ver con esto. ¿Bien? Pero eso es bien importante. Cuando tomo una tarea hago una a la vez y cuando hable de priorizar vamos a darles algunos tips, algunas herramientas para que ustedes puedan y sepan cómo priorizar, por dónde empezar, qué es lo que debo hacer. Así que, presten mucha atención porque todo esto es información de valor lo que estamos compartiendo. ¿Bien? Otro punto que puede llegar a bloquearte al momento de construir grandes resultados en tu negocio. Tiempo y energía. Muchas veces perdemos tiempo y perdemos energía en las actividades incorrectas o con la gente incorrecta. Y perdemos tiempo y no sabemos por qué estamos en esa rueda de que no se avanza, de que somos muy activos, poco productivos, no generamos y es por lo mismo, por enfocar nuestro tiempo y nuestra energía en las tareas que no son importantes. Después le voy a hablar de otro punto cuando, bueno, siga avanzando donde les voy a enseñar con base a la información que recibimos cómo podemos nosotros identificar qué tareas son importantes y cómo esas tareas producen el máximo de resultados con menos esfuerzo. Que ese es el objetivo, que tú puedas producir un máximo resultado con un mínimo de esfuerzo. Me acuerdo acá de la presentación que nos comparte siempre nuestro líder David Banuet que siempre dice yo quería ganar sin hacer nada. Él comparte siempre que él quería, bueno, hablando pronto y mal, él quería un tipo de ingreso residual, pasivo, que se pueda obtener en este negocio. Y la idea es esa, que tú puedas con poco esfuerzo luego ya tener algo que te genere mucho resultado. Pero para eso no podemos perder tiempo ni energía en las actividades ni en las personas incorrectas. ¿Bien? Hay gente que por ahí en el negocio, para poner un ejemplo práctico, quiere arrastrar a personas que no están listas o no están dispuestas o no han tomado la decisión de hacer este negocio. Yo te sugiero que te enfoques en esos barcos de oro, en esas personas que están ahí que tienen el potencial pero sobre todo que tienen las ganas de hacer esto en grande. Eso es lo importante, que tienen las ganas de hacer esto en grande. ¿Bien? Ahora, invierte tiempo en las cosas de mayor contribución. Cuando me refiero a las cosas de mayor contribución son las cosas que mayores resultados en tu negocio van a producir. ¿Cuáles son esas cosas de mayores contribución? Por ejemplo, invierte tu tiempo y tu energía en las personas que están listas y dispuestas a trabajar. Invierte tiempo en aquello que produce dinero. ¿Qué es lo que produce dinero en nuestro negocio? No son las ideas, no es la planificación, no es solo el crecimiento personal. Todo eso te va a ayudar, obvio, a que tú seas más efectivo y más profesional. Pero al final, lo que produce dinero en tu negocio es el ciclo del momentum. Lista, invitación, presentación, seguimiento, lista, invitación, presentación, seguimiento, lista, invitación, presentación, seguimiento. Todos los días eso bien implementado, conectando a la gente nueva al sistema educativo, tu negocio va a crecer y se va a duplicar y vas a tener una gran organización. Pero eso es lo que te produce dinero y cuando tú acá empezás a ganar dinero, te vas a sentir bien, te vas a sentir útil, tu familia, tu esposa, tu esposo no te va a reclamar porque ¿saben por qué muchas veces la familia las reclama? Tu esposa te reclama porque no te ve tener resultados y por eso te reclama. yo te puedo asegurar que cuando empieces a producir resultados que digas, bueno, decíle a los chicos que esta semana tres días nos van a la escuela porque nos vamos de vacaciones y les voy a dar un regalo a mi familia. ¿Cómo se va a sentir tu esposa? ¿Cómo se va a sentir tu esposo? Decile a tu novia a tu pareja a tu novio a quien sea preparar las maletas porque nos vamos nos vamos a Barcelona vamos a la convención y te voy a llevar a pasear ya tengo el dinero porque lo generé en mi negocio ¿cómo se va a sentir? Entonces, si te reclaman si tu esposo o tu esposa no quiere que hagas el negocio es porque te ve llegar arrastrándote todos los días a casa y perdonen que sea así de directo pero es porque te desgastás tanto y perdés tanto tiempo y energía en las actividades incorrectas que no estás produciendo y eso se genera obviamente se convierte en un bloqueo que te impide avanzar en tu negocio. Entonces, recuerden, ser personas efectivas e invertir el tiempo y la energía en las cosas correctas. Influencia y es el último la última barrera de las siete que le iba a compartir de los obstáculos y cuando hablamos de influencias ¿a qué tipo de influencia? o sea, ¿qué tipo o qué clase de influencia estás recibiendo tú el día de hoy? Nosotros somos el promedio de las seis personas con las cuales compartimos la mayor parte de nuestro tiempo. Somos el promedio. La famosa frase, ¿no? Dime con quién andas y te diré quién eres. Eso, pero ¿cuánta sabiduría en esa frase? ¿Por qué? Porque sociológicamente está comprobado nosotros como seres sociales tendemos a parecernos a las personas con las cuales nos rodeamos. y yo te pregunto ¿quiénes te rodean el día de hoy? ¿Qué clase de influencia de información recibís? ¿Qué tipo de libros estás leyendo? ¿Libros de crecimiento personal, de educación financiera, de network marketing que hay muchísimos muy buenos, muy buenos, de verdad, muy buenos? o estás leyendo libros de novela y que son lindos también y está bueno, es interesante, no digo que no, pero que no de repente te aporta el crecimiento que necesitas para seguir convirtiéndote cada día en una persona mejor, en un profesional mejor. ¿A qué clase de eventos asistes? Yo he visto en estos cinco años, casi seis años que llevo haciendo este negocio, ¿qué clase de eventos? He visto personas que no tienen, no, que no voy a invertir para ir a la conversión porque no tengo, pero viene un recital, no sé, de cualquier cantante el que les guste, de Maluma y les puedo asegurar que van corriendo a ver eso que es súper productivo, ¿no? Que es súper productivo y que te va a dar un crecimiento personal y que te va a dar información de valor para que tú vayas a triunfar en la vida. Para eso hay dinero y ahí las entradas te cuestan bastante caro, pero por eso te pregunto, ¿a qué clase de eventos asistes? No tengo dinero para el centro de negocios, pero el cine no me pierdo que es este noto de historia, que los Avengers, no, no me la pierdo, ¿no? Pero no tengo en mi negocio, o sea, la mentalidad de esa persona todavía no está pensando como un empresario. ¿Por qué? Porque no ha recibido la influencia correcta que le permita cambiar esa mentalidad. Quizás se está rodeando de la gente que no es la correcta, quizás está recibiendo un impacto de información que no es el que le va a permitir crecer. Entonces, tomo una frase textual que la anoté así que dijo Alejandro Saracho, tu círculo cercano a veces te da un balazo en el pie. Yo complementaría esta frase y te diría, tu círculo cercano a veces te da un balazo en la frente. Porque te mata literal. Mata tus sueños, mata tu crecimiento, te despluman. Como dice este señor, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre ahora del mexicano bien famoso en las redes sociales, habría alguien que me escriba ahí. Que él dice, quieres volar y te juntas y te rodeas con los que despluman. Te despluman. Daniel Javis, exactamente. Daniel Javis. Entonces, yo no te digo que dejes de ser amigo de tus amigos, pero es bien importante que analices con qué clase de persona te estás rodeando. tu entorno, como dice Franco Benavente, tu entorno, exactamente, qué clase de personas te estás rodeando. Ahora, el segundo punto que vamos a hablar acá, como les dije, es mucha información y traté de compactarla. La primera, como que era un poco más extensa, quiero llevar esta capacitación máxima a que cierre en una hora, pero bueno, imagínense un día entero intensivo de implementar, de recibir información, de implementar y demás, se complica un poquitito compartirlo en una hora, pero vamos a hacerlo lo mejor posible y espero que les esté sirviendo la información y que puedan implementarla sobre todo. Eso es lo que más me interesa, que la puedan implementar, o sea, que no quede acá en una capacitación, guau, qué buena la información, hay que ser buenos implementadores y algo que aprendí este fin de semana es que no puedo dejar para implementar la semana que viene porque el conocimiento se me va, es para implementar de forma inmediata, o sea, esto no es para mañana, esto es para hoy, hoy de noche cerraste la computadora y empecé a implementar los tips que te vamos a compartir acá, ¿bien? Recolectar, acá vamos a hablar acerca de recolectar información y convertirla en acciones, aquí sí tuve que adaptarlo un poquito a lo que es nuestro negocio porque nosotros tenemos una gran ventaja, de verdad, cuando pienso en nuestro negocio digo, ¿qué pedazo de negocio que tenemos? ¿Qué negocio espectacular? ¿Qué negocio espectacular? Porque nosotros no tenemos que preocuparnos por recolectar cierta información para crear el proyecto porque la información ya se recolectó, ya se ordenó y no es de ahora, es de 60, 70 años de experiencia de personas que vienen construyendo redes y nuestra metodología, nuestro manual de nueve pasos, esos nueve pasos mágicos, esa información que ahí viene en ese manual, el manual de planificación y ejecución estratégica, ya está recolectada la información necesaria. Lo más importante y quiero que entiendas acá es que tú sos el agente que la va a convertir en acciones. Sacar eso del manual para convertirlo en acciones y por consecuencia en resultados en tu negocio de oro. Ahora, ¿qué, como les digo acá, qué información vas a recolectar? La información que necesitas para desarrollar este negocio la vas a encontrar en las actividades y herramientas del sistema educativo, en las convenciones, en los eventos regionales, en los centros de negocio, en las conferencias en línea, en la página de soporte del equipo, en el manual de planificación, ahí está toda la información que necesitas. Todo está ahí, está ordenado, está estructurado, está organizadito para que tú, desde que el primer día inicie, sepas qué es lo que tenés que hacer. Ahora, les repito, la información sin acción no sirve de nada. No te conviertas en el eterno estudiante. Hay gente que quiere saberse todas las respuestas antes de salir a una presentación. Recuerden que la mejor manera de aprender es poniendo en práctica, es implementando. Las buenas ideas no producen resultados, las acciones sí. Y ustedes miran, no, pero ¿cómo ha sido Oscar? Hay gente que ha tenido excelentes ideas. Hay personas que han tenido ideas excelentes, pero al final los resultados los tienen quienes las implementan. ¿Conocen el caso de McDonald's o no? De la franquicia. No fue Roy Croc, no fue el que tuvo la idea de crear el concepto restaurante. Y la idea es brillante, pero ¿quién tuvo el resultado? El que tuvo la visión de que eso era un gran negocio y el que lo implementó como debía implementarse. Roy Croc, o sea, ahí me pone precisamente, Roy Croc fue el que precisamente tuvo la capacidad y las agallas de implementar. Y en nuestro negocio es igual. En nuestro negocio se trata simplemente de que tú tomes la decisión de implementar, de aplicar todo este conocimiento, de llevarlo a la práctica, de ponerlo a funcionar para ti en tu negocio. Esa es la clave. La información sin acción no sirve de nada. La información sin acción no sirve de nada. Ahora, ¿cuál es el tercer paso, el tercer punto digamos, del que vamos a hablar acá para implementar de forma acelerada es priorizar? Ya hablamos de cimentar. Ya hablamos, ¿cuál fue el segundo paso que hablamos? A ver si están conectados ahí. ¿Cuál fue el segundo? Recolectar. Eso, bien. ¿El tercero cuál es? Priorizar. Conviértete en un empresario, en una empresaria altamente efectivo. ¿Por qué efectivo? Porque se me llegan como empresario a mí me van a llegar muchas situaciones en el día. Ahora, ¿cómo puedo yo priorizar? ¿Cómo puedo yo ser más efectivo? ¿Cómo puedo no perder mi tiempo, mi energía en actividades que por ahí no son tan importantes y sí enfocarme en aquellas que son realmente importantes? Acá hay una ley, ustedes conocen la ley de Pareto de 80-20, que se aplica a muchas cosas, no solamente se aplica a las personas que le presento el negocio, a las que permanecen en el negocio, a las acciones que voy a implementar. Y por acá dice esta frase que me encantó y se las compartí, cuando las prioridades están claras, las decisiones se hacen fáciles. Ahora, de esta ley lo que les quiero decir, lo que les quiero compartir, es que se hizo un estudio y se descubrió y hay un líder, hay un líder, hay un autor de un libro que escribe precisamente sobre esto y él dice una sola cosa, que se llama el título del libro. ¿Por qué una sola cosa? Porque él dice que hay una sola cosa en tu día que podés hacer y que ya te valió el día. Hay una sola acción en el día que si la haces ya te valió el día y hay gente que pasa perdiendo el tiempo en acciones que no son importantes y no hacen aquello que es realmente importante. Hay una ley de 80-20 que me dice que el 20% de mis acciones producen el 80% de los resultados. Entonces me voy a enfocar en ese 20%, pero a su vez ese 20% de acciones que tengo en esa ley también tiene su propio 80-20. ¿Qué significa? Que de ese 20% hay otra vez un 20% de acciones que me van a producir el 80% de resultados. Ahora, nuevamente ese 20% también tiene a su vez su ley de Pareto y tiene un 20% que produce el 80% de resultados. Entonces, de esa forma nosotros podemos ir sintetizando de 20 actividades llevarla a 3, a 4, a 5, a 3, a 2 hasta tener la actividad más importante que me va a provocar la cadena de resultados. Y acá lo que me establece esta gráfica y bueno, ahí están los valores en euros. No sé por qué me salió así, no lo había visto pero no era la idea, olvídense. Lo que quiero mostrarles son los números acá abajo y acá que me dice que una acción me puede llegar a dar 4 unidades de resultados. Ahora, si yo logro sintetizar eso como les dije, siguiendo esa ley del 80-20, enfocándome en ese 20% nada más y de ese 20 encontrar cuál es el 20% de las acciones que me produce el resultado, voy a llegar a una escala donde una acción me produce 16 unidades de resultados. Y si vuelvo a repetir el mismo procedimiento puedo llegar a una acción que me produce 64 unidades de resultado y si lo vuelvo a hacer puedo llegar a tener una acción que me produce 256 unidades de resultado y esto es una matemática, un estudio hecho y es realmente una forma que tenemos nosotros al momento de priorizar y acá se los voy a aterrizar ahora con ejemplos prácticos llevados a nuestro negocio, ¿ok? No se preocupen si no entendieron la dinámica de los números, ahora con ejemplos le voy a explicar. ¿Cómo establecer esas prioridades? Yo te pregunto ¿qué clientes o líderes producen el 80% de los resultados en tu organización? Para que reflexiones, no para que me contestes. Ahora, tú vas a enfocar tu tiempo y tu energía y a ellos les vas a prestar más atención y eso es una forma de hacer una acción que te produzca un mayor volumen de resultados. ¿Se entiende o no? Y esa es la clave de nuestro negocio, es aprender a trabajar con la gente correcta. No es discriminar a otros pero simplemente tú tampoco estás para perder el tiempo y es un favor que le haces a la persona que está cómo identificar a esa persona que por ejemplo nunca te llama para dar una presentación, que nunca se conecta a la sala, que nunca va a los eventos, que nunca va a la reunión de centro de negocios. Uno puede estar en la mayor disposición de querer ayudarlo pero no pierdas el tiempo. Si él no tiene la intención o ella de ayudarse a sí mismo, tú te vas a desgastar, vas a perder energía y vas a ser frustrante. Ahora, esa persona que te llama todos los días, esa persona que tiene interés de aprender, que siempre está en la sala, que va a todos los eventos, que siempre te trae personas nuevas. Yo les pongo un ejemplo de una de nuestras socias que la verdad mi admiración, mi respeto, la señora Delia acá de México. Todas las veces que voy a la oficina ella siempre llega con invitados nuevos. Ya está a un pasito a calificarse al líder, ya tiene el estatus actualmente de lo que sería supervisor dentro de nuestro equipo y ella todos los días llega con personas nuevas a la conferencia. Y lo curioso es que no solamente son invitados nuevos al negocio, pero son nuevos en su vida. Ella cuando me los presenta me dice, no Oscar, es que lo conocí en una conferencia el sábado, es que lo conocí en un restaurante o en una actividad en la plaza, no sé. Ella hace relaciones y es la clave de nuestro negocio. Se relaciona, se saluda y cuando quiere estar con dos o tres invitados ahí en la oficina, en las actividades. Bueno, a esa persona le voy a prestar atención porque evidentemente es una persona que está dispuesta y está haciendo lo que se tiene que hacer. Y ahí veo personas, por ejemplo, de repente del equipo, de mi equipo que, ay, como que le da flojera y pereza. Bueno, a mí también me da flojera, me da el triple de flojera y pereza trabajar contigo. Honestamente, yo no estoy para perder el tiempo y no estoy para hacer a nadie perder el tiempo. Si vamos a trabajar, trabajamos con fuerza, con todo. Entonces, ¿cómo vas a priorizar? Te voy a enseñar acá y te voy a dar unos tips para que tú puedas priorizar. Primero, hacer todos los días tu lista de actividades. Miren esto y les muestro para que vean que no les miento, ¿no? Bueno, justo no tengo acá la otra libreta, pero yo llevo lista, acá, un cuadernito con lista de actividades y voy tildando todo lo que tengo que hacer. Me levanto, es más, en la noche, antes de acostarme, ya dejo lo que para mañana es importante y voy poniendo en la lista. No le pongo ningún orden al principio, simplemente lo anoto para no olvidarme. Y durante la mañana ya surgen actividades ahí y lo anoto. Y luego que tengo ya mis 20, mis 20, digamos, actividades o cuestiones que debo atender, no pueden ser 20 tus prioridades, ¿me entienden? No, tus prioridades tienen que ser 3, máximo. 3. Porque si no, no son prioridades. O sea, ¿para qué traes una lista de 20, 30 cosas? ¿Cuáles prioridades? Ah, estas son mis prioridades. No, 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 no. Hay que aprender a diferenciar. Y como le digo, estoy corto de tiempo, no puedo hacer los ejercicios que ahí hicimos, pero nos dio una forma, una técnica de priorizar que es muy interesante, que es poner el nombre de la actividad, poner qué beneficio me genera esa utilidad y puedo, no poner así en números exactos, pero puedo ponerle símbolos de peso, ¿no? Tres símbolos de peso es porque esta actividad me genera bastante dinero, dos porque me genera más o menos y uno porque me genera uno solo, ¿no? Después ponerla a plazo, o sea, ¿en qué plazo lo tengo que hacer? Si es a plazo inmediato, o sea, hacerlo hoy o esta semana, si es a mediano plazo en un mes o si es a largo plazo para este semestre. Entonces, cuando uno empieza a diferenciar cada actividad dentro de esos parámetros queda mucho más sencillo tomar decisiones. Si tenés una actividad, por ejemplo, tengo que, quedé de cerrar hoy con un cliente que va a iniciar un contrato de 3.300 euros y estaba decidido a pagar hoy, simplemente voy a sacar algunas dudas y tengo que verificar los documentos de ayudar a una persona a verificar los documentos que ya pagó. Una persona que ya hizo su prepago y tiene que verificar los documentos. ¿Cuál es tu prioridad ahí en ese momento? ¿No? El cliente, ¿no? Está claro, voy a atender al cliente, no voy a desatender al otro, pero es mi prioridad. ¿Por qué? Porque es, lógicamente, algo que me genera, que me produce dinero. Hay personas que están perdiendo el tiempo, de repente, estoy armando la capacitación, la diapositiva. Yo, por ejemplo, hoy, no es que no sea prioridad de este entrenamiento, pero tenía cosas que hacer antes que tenía que resolverlas y las tuve que solucionar y me dejé el espacio para preparar, obviamente, la capacitación. ¿Por qué? Porque ya lo tenía todo claro, había tomado el curso, había leído los apuntes al día siguiente, ya lo había ordenado, me faltaba solo pasarlo a un PowerPoint. Entonces, ¿era mi prioridad inicial del día? No. Tenía otras cosas más urgentes, sacar algunos pagos, en fin. Entonces, es una forma de priorizar. La otra, después, ¿qué hice la lista? ¿Qué hago? Segmento el 20% que tenga más importancia. ¿Cómo hago el 20%? Sencillo, ¿no? Si tengo 20 tareas, el 10% son 2, el 20% son 4. Saco la lista de 4. Si son 30 tareas, bueno, lo que sea, ¿no? Pero, en fin, saco la lista del 20%. De ese 20% selecciono las 3, con base a lo que les acabo de compartir. Establece el plazo en el que lo vas a hacer y piensa, pregúntate siempre, cuando te levantes, ¿a quién debo llamar primero? Ah, tengo una, si tengo una lista de clientes, tengo a la persona a la que nunca le hablé, tengo a este que lo traigo en seguimiento y ya estaba bastante decidido, tengo a este que ya está con el dinero y quiere iniciar, y tengo a 3 personas más que son nuevas y nunca le hablé del negocio tampoco. Tengo en mi lista para hoy, son 10 personas a las que debo llamar hoy. ¿A quién llamo primero? A los que ya están decididos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque primero empiezo el día con más energía y tengo más actitud y estoy con todo. Segundo, porque al cerrar con esas personas, al abrir una nueva relación de negocio, me voy a sentir bien, me voy a sentir productivo. Entonces, imagínense empezar el día ya con el día hecho, o sea, las primeras 3 horas del día ya te ganaste lo del día entero. Entonces, ya todo lo demás que hagas a partir de ese momento es ganancia. Eso hacen las personas altamente efectivas, eso hacen los empresarios que saben priorizar. ¿Se entiende estos ejemplos? No, perdónenme que vaya así como muy rápido, digo, quienes estuvieron en el entrenamiento saben que se puede profundizar mucho más, pero le estoy dando los tips que considero más importantes y que se pueden implementar desde hoy, desde hoy. Hoy ya pueden hacer su lista de tareas para mañana y mañana ya pueden levantarse priorizando, ¿ok? Esto ya se puede implementar desde ahora. Ahora bien, cuarto punto, implementar, como les digo, ideas no producen resultados, acciones, y todo esto está muy bonito, está lindo, son ideas espectaculares, pero si no las acciono, si no pongo acción, ¿qué clase de resultado voy a generar? Ninguno. Entonces, ¿cómo vamos a implementar? Y acá voy a dividir en dos partes y sobre todo orientado a aquellas personas que ya manejan estructura y organización y vamos a hablar sobre lo que tenemos que hacer y sobre lo que podemos delegar o una metodología para poder delegar de forma efectiva. Algo que aprendí en el ejército y que nos enseñaron muchísimo es el punto de delegar. Delegar tareas porque un oficial recibe muchas órdenes y es imposible que pueda llevar a cabo todas las tareas. Y en una operación militar mucho más. Uno recibe, por ejemplo, el oficial, el coronel, el teniente coronel, el comandante de unidad recibe una tarea y a su vez él asume sus responsabilidades, ve qué cosas debe hacer y qué cosas debe delegar. Y luego ya automáticamente junta a los mayores, que juntan a los capitanes, que se reúnen a su vez con sus tenientes, que se reúnen con sus sargentos y por eso funciona tan bien el sistema militar y es algo que a mí me encanta y ha sido una escuela para mí. Y por cierto, también más o menos es un sistema de tres por tres, les aviso, pero así funciona. Y se divide en tareas y se hace, se vuelve realmente una masa altamente efectiva, o sea, un grupo, un ejército realmente efectivo, valga la redundancia. Ahora, ¿qué es lo que vas a hacer para implementar de forma acelerada? Lo primero que vas a hacer es liberar espacio, tanto de tu agenda como de tu mente. No he parado de hablar, ¿no? Ahora que hice una pausa me di cuenta, impresionante. ¿Les va quedando claro lo que les decía? ¿Me van siguiendo hasta acá? Porque hice una pausa que ahí sentí un silencio brutal. Perfecto, excelente, bueno, espero que me sigan con la idea y que no se me duerman, porque sé que son muchos temas y hacerlo por videoconferencia por ahí no tiene el mismo impacto que de manera presencial, pero bueno, quiero que escuchen. Vamos a hacer, ¿qué es lo que vamos a hacer para implementar? Primero, liberar espacio de tu agenda y de tu mente. Y te voy a dar unos tips para que puedas liderar espacio de tu agenda. También vuelvo a mi experiencia, a mí me gusta enseñar cosas que he vivido, que las aplico y precisamente de esto también lo mencionó el señor Alejandro Saracho en el entrenamiento. Una forma sencilla de empezar a ganar tiempo es empezar a hacerte rutinas, hacerte hábitos. Fíjense lo siguiente, nosotros en la carrera militar nos levantábamos todos los días a las 6.15 de la mañana. A las 6.30 teníamos que estar en formación, afuera ya para la primera formación del día, pero en ese momento, en esos 15 minutos teníamos que obviamente levantarnos, lo normal que hace cualquier ser humano que es hacerse la higiene, lavarse la cara, cepillarse los dientes, en fin, lo normal. vestirnos, en este caso uniformarnos, que no es lo mismo que ponerte una ropa así normal, o sea, el uniforme lleva un poquito más de trabajo, tender nuestra cama, dejarla ya pronta, lisa, bien tendida, aparte no era así simplemente estirarla, sino tenderla bien, barrer debajo de la cama, limpiar arriba del ropero y estar listos en formación. Todo eso en 15 minutos. Eso para mí fue una escuela espectacular. ¿Saben qué hacíamos para lograr hacerlo en 15 minutos? Yo no sé cuánto te lleve hoy de tiempo hacer eso en tu casa, en tu día, levantarte, tender tu cama, ordenar un poco tu espacio, eso es bueno también porque te va a hacer sentir bien estar en un espacio ordenado, pero bueno, levantarte, tender tu cama, arreglar tus cosas, ¿cuánto te puede tomar? La gente se toma una hora para hacerlo. Ya desde ahí estás perdiendo tiempo en tu agenda. Ya desde ahí estás siendo una persona poco productiva, del tipo altamente efectivo. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros para llegar a esos plazos? Todos los días de noche, antes de acostarnos, nos enseñaban a doblar la ropa, y por suerte, afeitarte, me dice Oscar, sí, por supuesto, ¿no? Rasurarte todos los días, por eso ya no lo hago más, miren, todos los días, pero fíjense, ¿saben lo que hacíamos todas las noches? Teníamos que dejar, y yo no entendía, cuando caí en el ejército por primera vez no entendía por qué me hacían eso, y después con el pasar del tiempo fui entendiendo, y qué escuela, qué enseñanza fue para mí, fíjense lo que les voy a decir, nosotros teníamos una banquetita así al lado de la cama, y ahí doblábamos la ropa, y la camiseta la teníamos que doblar en un cuadradito de 10 por 10 centímetros, no sé por qué así, pero así se tenían que doblar todos iguales, el uniforme plegado de forma tal, las botas ya lustradas, obviamente listas para simplemente ponértelas, con los cordones flojos, no apretados, sino que bien abiertos, dejarlos así listos como para vestirse rápido, todo en el mismo lugar donde ellos te decían, o sea, la verdad que si te decían a la izquierda lo podías poner a la derecha, todo igual, y yo decía, pero qué maniáticos que son, o sea, qué necesidad, qué diferencia hay si en la guerra lo pongo así o así, decía yo, fíjense en mi mentalidad de recién ingresado, ahora, qué pasa, cuando uno se cree ese tipo de hábitos y rutinas, tu cuerpo empieza a funcionar de una manera que se llama en automático, imagínense, yo llegó después de 2, 3 meses, a las 6, a las 6, 15, estaba súper dormido, me despertaba y dormido, ya sabía que iba tomando todo, porque estaba todo siempre en el mismo lugar, siempre estaba de la misma forma en el mismo lugar, sabía qué movimiento tenía que hacer, pero hacían automático y ganaba tiempo, y de verdad, cuando nosotros entramos la primera semana, nadie lograba hacer eso en menos de media hora, hasta que nos llevaron a un tiempo de lograr todo en 5 minutos, ¿por qué? porque nosotros vamos automatizando, y eso es una forma de empezar a ser efectivo y productivo tu tiempo, y te van quedando esos hábitos, y lo bueno es que los puedes incorporar, yo no digo que andes como hacíamos en el ejército de esa manera, pero sí que por ejemplo, como lo hago yo todos los días antes de acostarme de noche, me gusta cuando, sé que tengo actividad en la oficina que implica que me ponga un traje, una camisa, yo ya sé qué traje me voy a poner, ya plancho la camisa, dijo todo listo, los zapatos listos, las medias, nada que me vaya a retrasar, el cinto, la ropa interior, todo lo que necesito ahí ordenadito, son pequeños hábitos que van haciendo toda la diferencia en tu vida, ¿no? Ahora, limpiar tiempo, ¿qué más? Limpiar tiempo de tu agenda, ¿cómo más podés limpiar tiempo de tu agenda? Delegando, que después les voy a explicar cómo hacerlo, ¿no? Delegando algunas cosas que se pueden delegar. Ahora, limpiar espacio de tu mente. A veces tenemos la mente tan ocupada en tantas cosas que no se sienten de vez en cuando como, ¡ay, tengo tantas cosas en la cabeza que no sé ni por dónde empezar! ¿No? No sé por dónde empezar. ¿No les pasa? Sí les pasa, ¿verdad? Entonces, para evitar, para evitar tener la mente así ocupada, aquellos tips que le decíamos enfocarnos en una cosa a la vez, no estar pensando en cosas del pasado, no estar ocupando con cosas que no son productivas, no estar preocupándote con cosas que no pasaron todavía, es una forma de limpiar espacio de tu mente, ¿bien? Y enfocarte en cada tarea a la vez. Otra cosa que debes hacer es ponerte un detonador. Por ahí nuestros socios del equipo Alpha que la tienen bien clara, ¿no? con el tema de los detonadores. Ahí lo implementaron el equipo y ha funcionado muy bien. ¿Qué es un detonador? Algo que realmente te inspire, te motive. Nos compartía ahí de su experiencia en su empresa, Alejandro Saracho, que cuál era el detonador. A veces hay tareas para hacer y que se tienen que cumplir. Por ejemplo, no sé, tengo una tarea hasta el viernes. Entonces, sí o sí, hasta el viernes cumplo esa tarea o le pago el desayuno a toda la oficina. Eso en su negocio ellos, ¿no? Bueno, con tu equipo podés establecer ese tipo de detonadores. Sí o sí, me dice por ahí Valeria, tomate un vaso de agua, así es que ya estoy, me urge agua, voy a tomar un matecito para aliviar la garganta que esto es lo mejor. Pena que conchero a Argentina, pero bueno, es lo que hay. Ahora, les decía, estos detonadores están geniales porque te sirven como motivación, como impulso. Por ahí hubo un reto que le puso nuestro socio, colega y líder ahí, Vitaly Borovic, a los líderes de Argentina que si no llegaban a la convención como líderes calificados tenían que ponerse una camiseta que tuviera la cara de Vitaly que dijera no quiero ser argentino, quiero ser como Vitaly. Ahora, imagínense, eso fue en el crucero, no le puso ese reto. Estos líderes saben cómo se calificaron, en 30 días estaban todos calificados ya. ¿Por qué? Porque tenían un detonador, porque sabían que si no cumplían su meta, tenían que obviamente hacer, o sea, dieron su palabra, tenían que ponerse esa camiseta que no sería lógico lo más atractivo ni bueno para su imagen, como líderes, en fin. Entonces, ahí dice Sebastián, desde que Alejandro Saracho en junio de 2018 me enseñó lo que era un detonador, lo cumplí todo, tal cual. Establecerte detonadores es algo que funciona, ese tipo de metas. Si hasta fin de semana no logro calificar como, bueno, como el primer reconocimiento, los primeros tres, en este caso ahora como asesor, si no logro calificar ahí, no sé, pongo un detonador, ¿no? Cualquier lo que les guste, no sé, me rapo la cabeza, soy mujer, me quedo a cero, a ver si a las mujeres les gusta ese detonador o si las motiva. Eso es el concepto del detonador. Ahora, ¿cuáles son las metodologías para esto? Como decía, establecer rutinas, distribución de cosas en tu casa u oficina, de la ropa lista, como les comenté antes, la billetera y la llave en el mismo lugar que a veces nos pasa, a mí me sucede, ¿no? Uno viene así con tantas cosas, tiro esto por acá y después, ¡ay, la billetera, la billetera, la tengo ahí, no la veo! Son pequeños hábitos que te evitan perder tiempo en el día y te hacen más efectivo. Ahora bien, ¿cómo más puedo limpiar ese tiempo y la agenda? Delegando. Pero para delegar y más en este tipo de negocios nuestro, para delegar, yo creo que me quedo con el primer punto y el concepto que es la inspiración. ¿Qué es delegar en nuestro negocio? Porque acá, digo, se maneja un poco el concepto empresarial tradicional, donde tengo una oficina, donde tengo empleados, donde puedo darles un premio, una orden, una recompensa o puedo establecer un castigo, una multa, que perfectamente lo podemos implementar acá. Quien no se conecta a la sala tiene una multa, no tiene que transferirme 10 euros al back office. De mi equipo le voy a poner esa multa a ver si me sirve, si me empiezan a conectar, les voy a cobrar eso. No, en fin, solamente un ejemplo para que entiendan el concepto. Pero lo más importante y con lo que me quedo acá es la inspiración. ¿Por qué? Porque cuando tú inspiras a otra persona, esa persona se duplica. Cuando tú realmente inspiras y transmites con el ejemplo, va a empezar a suceder lo mismo en tu organización y van a querer hacer lo mismo que tú estás haciendo. Y para inspirar hay que partir del ejemplo. Entonces, ¿eso genera qué? Duplicación. Eso te libera tiempo. Yo hoy por hoy les puedo decir, y no fue de la noche a la mañana, fue algo que me costó mucho, pero yo no hago nada en mi negocio que realmente no duplique. Me enfoco en cosas que me permitan esa duplicación. Y se ha logrado generar esa inspiración entre los líderes. Tenemos líderes buenísimos en toda la estructura que inspiran a otras personas. Y por eso hoy puedo, por ejemplo, viajar a Argentina y sin preocuparme siquiera de organizar una actividad y tienen un super evento armado y tienen toda la logística y ponen 400, 500 personas en una sala y uno simplemente llega para compartir una experiencia, compartir la información, en fin, para apoyar al equipo. Pero eso, de cierta forma, ¿qué es lo que me ha permitido? Liberar tiempo. ¿Se entiende o no? O sea, estoy liberando mi tiempo porque he logrado delegar en esas personas. Pero no es el delegar de decirle, Santiago, tenés que hacer esto y esto y lo otro. Es llegar a un punto tal que él esté lo suficientemente inspirado para hacerlo por su cuenta porque él entendió la grandeza del negocio, él entendió que es un negocio, que nuestra relación es de socios y que él tiene que hacer lo que tiene que hacer. Así funcionan este tipo de negocios y eso es lo que tenemos que lograr. Uy, que se fue la hora ya. Voy a seguir con el último paso ya si no, no terminamos más y es tarde. Disculpen que vaya así corriendo, esto hubiese sido bueno para un sábado máster de una hora y media. Pero bueno, hay que seguir, hay que seguir, es el próximo punto, ¿no? Seguir. Ahí hay un líder de la industria que dice precisamente esa frase, hay que seguir. Ahora, ¿qué es seguir aplicado a nuestro negocio? ¿A qué se refiere? Seguir es darle continuidad a las actividades. Es que tú tengas reuniones frecuentes, por ejemplo, con tu grupo de líderes, que se repita el sábado máster, lo podemos repetir, no hay problema, que tengas actividades con tu grupo de líderes, que le des continuidad a todo esto, de nada sirve que tú lo hagas una vez y que tú no lo vuelvas a implementar. O sea, tanto seguir de forma estratégica como de forma operativa. De forma estratégica, siguiendo el plan, el manual de planificación y ejecución estratégica. Hay que seguir. Ahora, de forma operativa, haciéndolo todos los días, o sea, no es seguir en la teoría o en el papel, es seguir en la práctica, es darle seguimiento a las personas que le presentamos la oportunidad, es darle seguimiento a las tareas que dijimos que íbamos a hacer, es si nos proponemos hacer un evento, bueno, seguir obviamente y hacer las tareas necesarias, esa constancia para que tú puedas realmente lograr esos resultados que querés lograr en tu negocio. Entonces, es bien importante que tú puedas seguir y dentro de esta estructura de seguir, lo que nos dio una orientación, Alejandro Saracho, es un programa de reuniones que en nuestro caso lo podemos implementar y sería bueno que ustedes también lo implementen cada uno en sus niveles con su grupo de líderes más cercanos, por ejemplo, tener por lo menos una reunión al mes de coordinación en el comité, ya la vamos a empezar a implementar, sí o sí, sabemos que una vez al mes nos reunimos para coordinar con tus líderes, o sea, no con todo el comité de repente, Antonio Garduño, pero sí con algunos líderes se va a reunir una vez a la semana, como yo me voy a reunir con los míos una vez a la semana cada 15 días, pero una reunión ni de control, no es una reunión de, por decir así, no, acá estamos en una postura jefe y demás, nos vamos a reunir para que me rindan cuentas, no, 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 podamos ver en qué le estamos cerrando, qué podemos mejorar para que podamos coordinar las próximas actividades, para que podamos hacer un plan donde estemos nosotros en comunicación y que podamos nosotros de forma ordenada, precisamente, a través de la comunicación, ir, digamos, organizando actividades que estén relacionadas, organizando actividades que estén ligadas una con la otra, que no se solapen y bueno, que puedan ser de apalancamiento para todos, y esa es la forma correcta de seguir, ¿no?, de avanzar, de darle continuidad a todos estos pasos que les acabo de compartir y bueno, para repasar, ¿cuáles fueron los cinco pasos de los que hablamos? El primero, cimentar, ¿no?, por favor, a ver si van anotando escribiendo acá en el chat para que podamos hacer un resumen, cimentar, y en cimentar ¿de qué hablamos? De siete obstáculos que te van a impedir lograr esos resultados, ¿no? Y esos siete obstáculos ¿cuáles eran? A ver si me van escribiendo acá, si tomaron nota, por favor, a ver si están ahí, o si ya se me fueron, tenemos ya 500 personas en la sala, o sea, vamos a ver por ahí quiénes tomaron nota, bueno, vayan escribiendo por favor ahí, ¿cuál es? Para repasar, cimentar, bueno, primero, meta clara, ¿cuál es la que seguía? Bueno, meta clara, obviamente que partía de la visión, vamos a hablar de los siete obstáculos, solo para resumir, y que queden las ideas ordenadas, miren, inventar los siete obstáculos, ¿no? La meta clara, ¿qué más hablamos? El valor del tiempo, hablamos de los asuntos sin resolver, hablamos del perfeccionismo, no sé si toqué este punto, no llegué, creo que este se me saltó, y es bien importante, fíjense, ahora que lo estoy viendo, no sé si lo mencionamos, ¿no? Muchas veces nosotros nos frenamos, no hablamos, perfecto, lo voy a mencionar, nos frenamos, ya para cerrar, en el perfeccionismo nos detiene, ¿por qué nos detiene? Porque queremos hacer todo perfecto, 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 y no entendemos que nosotros no somos perfectos, nuestra naturaleza no es perfecta, nunca vamos a ser perfectos, jamás. También les pongo otro ejemplo, que lo mencionó Alejandro, y en el ejército lo vivía, cuando nosotros hacemos tiro, aprendemos a tirar, a disparar con armas largas, nos enseña una técnica, y la mayoría de la gente piensa, que lo primero que hago es apuntar, y luego es disparar, y de esa forma obviamente estaré pegando, y nosotros tenemos naturalmente, bueno, no les voy a dar una clase de tiro, pero algo que se llama el punto natural de puntería, y lo primero que hacemos antes de hacer un tiro, con un arma larga, por ejemplo, o arma corta, es lo mismo, es preparar la posición, o sea, preparar el cuerpo para que esté en posición, y ahí una vez que preparé la posición, armé la imagen, voy a disparar, y cuando disparo, obviamente tengo un retroceso, y cuando cae nuevamente mi armamento, va a caer en la imagen donde estoy pegando, y si esa imagen no es el blanco, lo que tengo que hacer es apuntar, o sea, corregir el cuerpo, y continuar el disparo, eso es lo que se hace, y en los negocios es igual, es preparo, disparo, apunto, corrijo, y continúo, preparo, disparo, apunto, corrijo, y continúo, y eso lo tengo que hacer una y otra vez, no esperes tenerlo todo perfecto para hacerlo, porque la idea es que puedas avanzar, y sobre la marcha empezar a corregir y a mejorar, si te detienes a hacerlo todo perfecto, de verdad, eso te va a bloquear, es uno de los puntos que les quería compartir, y bueno, se me pasó ahí, se ve que bueno que hicimos este repaso, pero así es en el negocio, no esperes tener todas las respuestas, no esperes darte la presentación de forma excelente, no esperes ser el mejor presentando el plan, simplemente hazlo, 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 una otra vez, preparo, disparo, apunto, corrijo y continúo, ¿saben cuánta gente maté en Paisandú por dar la presentación mal? ¿Saben cuánta gente, y me acuerdo de esto y me da ganas de reír cuando escuchaba a Jane Chenique dando la sala al principio, que se tardaba de presentación una hora y media, y ponía unos ejemplos que nada tenían que ver con el negocio, pero de tanto hacerlo, de tanto disparar, 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 además de que mató a mucha gente en Paisandú y se tuvo que ir a Argentina, porque en Argentina de última tenía 50 millones de habitantes, y seguía, por lo menos hasta con 50 millones le tenía que dar para aprender, ¿no? Pero en fin, a lo que voy, él lo que hizo fue eso, fue perfeccionándose, y hoy es un experto, ¿pero por qué? Porque prepara, dispara, apunta, corrige y continúa, eso es lo que hay que hacer, eso es lo que hay que hacer. Ahora, ya para finalizar y no se me vayan porque tengo una excelente noticia, una excelente, excelente noticia, y quiero que presten mucha atención, porque vamos a lanzar algo espectacular en este momento, yo sé que les encantan las promociones y les encantan los regalos, por eso siempre los líderes estamos dispuestos a darles promociones y regalos, para que ustedes puedan ahora sí, no tengan excusas, implementar a alta velocidad, implementar a alta velocidad, que desde ya puedan implementar con todo, o sea que vamos a darle un beneficio más, además de los beneficios que ya tenemos, vamos a darle un beneficio más, y es el siguiente, y bueno, les quiero ya de paso compartir, ¿no? Ahí les digo gracias, vamos a implementar a toda velocidad, a toda, a toda velocidad, pero bueno, quiero compartirles algo, ya les comento así rápido, después les pueden hablar con su líder de línea ascendente, la meta es la misma, sigue todo igual, la estrategia no ha cambiado nada, simplemente el nombre del primer reconocimiento, cuando tengas tus tres, va a ser ejecutivo, ejecutivo, así, resumiéndoles, y por encima les comento que nosotros estuvimos asesorándonos, porque constantemente estamos buscando hacer las cosas bien, de mejor a mejor, hacer todo lógicamente como corresponde, y no en todos los países, pero en algunos países sí, el título de asesor financiero, es un reconocimiento para el cual se requiere un curso, un curso y una certificación, entonces para evitar cualquier tipo de malentendido, y sobre todo algún tipo de inconveniente futuro, vamos a estar reconociendo a nuestros queridos socios que cumplan ese requisito, sus primeros tres, como ya saben la estrategia, con el PIN, nada más que se va a llamar ejecutivo, o sea que el bono especial y lo que les quiero regalar, y presten atención, ahora sí viene, la promoción especial es, el bono constructor, que implica que te califiques al PIN de ejecutivo, o sea el primer PIN que tengas tus tres, y la promoción es la siguiente, ¿están preparados? Vamos a darle emoción, señores redoblante por favor, bueno excelente, la promoción especial es, y esto es para que las personas que ya se calificaron puedan, obviamente duplicar esto y acelerar su negocio, ir por la próxima meta, y para los que están iniciando que lo aprovechen al 100%, promoción especial, el bono constructor, así lo puso, lo bautizó nuestro querido líder y mentor Antonio Barduño, bono constructor, ¿por qué? Porque vas a empezar a construir tu organización, vas a empezar a construir tu negocio, y la promoción es, que la persona que se califique a ejecutivo, o sea que tenga sus tres, se va a ganar además del PIN, además del reconocimiento, además de los 750 euros, un lingote de un gramo, eso es, un lingote para que ya tenga su herramienta, para presentar el negocio, o sea, fíjense, realmente se les está regalando, esto como para que ustedes también se incentiven, incentiven a las personas que están ahí a punto de calificarse, a aquellos que les falta poco, bueno, que aprovechen, ¿por qué? Porque la promoción solo es válida hasta el martes 6 de agosto, o sea, tenemos dos semanas, dos semanitas nada más para darle con todo, para que se puedan ganar además del PIN, el lingote, recibir ese reconocimiento, que lo vamos a entregar en Barcelona, vamos a tener un evento del equipo, y ahí vamos a reconocer a todas las personas que se ganaron este premio, así que, por favor, a darle con todo, a implementar a toda velocidad, a implementar de forma acelerada, para que puedan, obviamente, obtener los mejores resultados en su negocio. Así que es eso, equipo, les agradezco la atención, disculpen que nos excedimos unos minutitos en el tiempo, pero bueno, espero que haya sido productiva la información, que la puedan implementar, para obtener los mejores resultados. Les mando un fuerte, fuerte, fuerte abrazo, y que Dios me los bendiga. Muchas gracias, y hasta la próxima videoconferencia de entrenamiento. Gracias. Gracias.